Y las palmitas, suena así, maestro. Esto es bien especial, esto es un himno a la mujer, diría yo. ¡Puérdeme ya! ¡Vamos a la guitarra! No sé quién has inventado, no sé quién nos hizo ese favor, el tiempo que fue Dios. De mi cumbre tan solo, sin dudar, no pienso en dos. Un, dos. Si te estoy en la costilla, me he cenado en mi columna, a ver que la corte de mandar. En vez de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. No sé quién has visto la luna, no habría más razón aún, la suela renacen en el mar. Mañana es más espacio de historias de un mar. No sé quién has visto la luna, no hay que negar, si fue lo mejor que se puso en este lugar. No sé quién has visto la luna, no hay que negar, si fue lo mejor que se puso en este lugar. No sé quién has visto la luna, no hay que negar, si fue lo mejor que se puso en este lugar. No sé quién has visto la luna, no hay que negar, si fue lo mejor que se puso en este lugar. No sé quién has visto la luna, no hay que negar, si fue lo mejor que se puso en este lugar. No sé quién has visto la luna, no hay que negar, si fue lo mejor que se puso en este lugar. No sé quién has visto la luna, no hay que negar, si fue lo mejor que se puso en este lugar. Lo que nos pida podemos, mi mamá no existe Si no es un ser inventado por ustedes Tú ya has sido derruda, que ha limitado mi corazón Y de su ser a tu ser como ustedes Lo que nos pida podemos, mi mamá no existe Si no es un ser inventado por ustedes Ahora sí, vamos a estar aquí, mi mamá no existe ¿Dónde estamos? ¿Qué quiere por nuestro alcalde, Luis Fernando Rincón? Pero respeten que ahí está la señora esposa Eso tampoco, así tan descaradamente tampoco Respetemos Ella me acaba de decir que es lo que grite, que ella no es ser rosa Que ella tiene un alcalde como esposo y es para todas en San Antonio Pero en el buen término nuevo, bueno, en los buenos términos no va bien Y le cuento algo Mi señora no sabe por qué el señor alcalde iba a ir a guay Ensayamos tres fines de semana porque tenemos un cantatazo Yo no sé cómo le va a hacer el señor alcalde, pero va a cantar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!